La UNAM aprueba modificar su estatuto para anular títulos por faltas a la integridad. Luego de la controversia generada por la tesis de Yasmín Esquivel, la Universidad Nacional Autónoma de México modificó su estatuto para anular grados académicos por acciones que falten a la integridad. En sesión extraordinaria, el Consejo hizo reformas al Estatuto General que, en su artículo 5, señala que la UNAM puede ahora declarar la nulidad absoluta de certificados, títulos profesionales y grados cuando los requerimientos académicos y éticos no hayan sido cubiertos de forma cabal. Enrique Graue, rector de la UNAM, destacó la importancia de las modificaciones a las normas universitarias que subsanan un vacío legislativo. Esta modificación irá acompañada de otras acciones preventivas más sólidas antes, durante y después de los trámites de titulación de los universitarios. ¿Qué cambios tiene el Estatuto General de la UNAM? Antes de iniciar sus trámites de titulación, los alumnos deberán firmar la protesta universitaria de integridad y honestidad, en la que aceptan actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios. En caso contrario, su título podrá ser anulado, de acuerdo con la fracción 5 del artículo 87. Los profesores serán responsables por el incumplimiento de integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de pruebas, exámenes, tesis, trabajos y artículos académicos. Expulsión definitiva de la UNAM de aquel alumno en los casos que la gravedad lo amerite. En situaciones en que sea declarada la anulación de un título, el estudiante podrá optar por alguna otra forma de titulación, siempre y cuando el consejo técnico correspondiente así lo considere. Soy Cintia López, yo influyo.